Si, yo leo esta calcita para todo Bahía de Quino, ¿verdad? Saludos Enrique, Enrique, Enrique Pérez, ¡vámonos, guirro, compa! A mi playa, Bahía de Quino, guirro. Ahí está, Rifi. A Bahía de Quino, todos vienen, están frente del mar. Mi lancha, mi guitarra, y un ochito pa' pistear. Por las noches, yo le canto, a la brisa, y al palmar. Y a la luna, que ilumina, mi tristeza, y mi penas. Esperando, que se acuerde, de mi vida, y el Señor. Y dejar, la playa sola, y reunirme con mi amor. ¡Ja, ja! Hay que no hacer un pedacito para sí, Enrique. Ahí lo cantamos ahorita, la versión original. Pero Enrique, ahí te va, ¿no? Puro para arriba, hasta el siguiente. Bahía de Quino, saludos, la costa, a todos los alrededores.